Ya no somos personas perdidas, atemorizadas e irresolutas. En cuanto empezamos a ver que la verdad, la justicia y el amor son las cosas reales y eternas de la vida, ya no nos sentimos tan perplejos y desconcertados por toda la aparente evidencia de lo contrario que nos rodea en nuestros asuntos puramente humanos. Muy buenas tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Arnulfo. Mis amigos me dicen Pipos y soy un enfermo alcohólico. La verdad, estoy muy emocionado, muy contento. Yo viví la experiencia espiritual del día de ayer, vi a mucha gente conocida. Vengo cargado de energía. Permíteme primero manifestar mi agradecimiento a Dios, que es el que permite que esté el día de hoy compartiendo, siendo parte de los festejos, trabajos o talleres del Grupo Azteca. Quiero agradecer, porque es de gratitud, a todos y cada uno de los integrantes del Grupo Azteca, a toda la conciencia del grupo, a los servidores, por habernos preparado este gran banquete espiritual. Esto es sabido de todos. Año con año, siempre esperamos con ansia el evento de la Azteca. Algo tiene de magia. Será porque está en el barrio Bravo, o será porque es un grupo que siempre ha trabajado y que tiene muchas juntas. Será porque tiene mucha membresía femenina, no lo sé. El chiste es que la Azteca se cuece aparte. Dice Maripaz que el que no ha pisado el Grupo Azteca no conoce AA, y estoy de acuerdo con ella. Le doy las gracias a la conciencia por lo que nos presentó. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Maripaz, alcohólica adicta. Esto lo tenía que hacer antes, perdón, Pipos, perdón, perdón, pero lo tengo que hacer. Compañeros, Casa de la Cultura nos está pidiendo, porque ayer esto quedó hecho un asco, un asco. Café tirado, palomitas, vasos rotos, aquí se fumó y no estaría de fumar. Este, chicles, cacahuates que se estuvieron pelando. Por favor, compañeros, queremos seguir ocupando la Casa de la Cultura. Les pedimos, por favor, que no introduzcan alimentos. El café ya no nos lo iban a permitir servirlo. Ya está, no grabes, padrino, por favor. Por favor, eso, lo borras, que no lo vea mi mamá. No nos iban, ahorita ya ni el café aquí adentro, por como dejaron ayer las instalaciones. Entonces, por favor, se les suplica que guarden sus alimentos, que no tiren y no fumen aquí adentro. Ya hasta pusieron los señalamientos. Nosotros queremos seguir haciendo uso de la Casa de la Cultura. Y sobre todo, compañeros, nosotros seguimos queriendo que el Grupo Azteca quede como siempre ha quedado con Casa de la Cultura. Que quede bien. Siempre hemos quedado bien en Casa de la Cultura. Entonces, esta no va a ser la primera vez que vayamos a quedar mal por otras circunstancias que son ajenas al Grupo Azteca. Entonces, por favor, no alimentos, celulares en silencio y no fumar aquí adentro de la sala. Por favor, compañeros, no tiren su café al piso. Muchas gracias y de verdad disculpen la molestia que esto les causa. Pero a nosotros nos causaría más molestia que ya no nos dejen servir el café aquí adentro y sobre todo que ya no nos permitan hacer uso de las instalaciones. Gracias y 24 horas. Discúlpame, mi pipos. No, mi hija, no te pones. Compañeros, me voy a subir al camión porque si estoy hablando de la Azteca, de lo que significa, pues no es válido. Sabemos que pese a lo que haya dicho ahorita Maripaz, hay dos o tres, ya está, sabemos. No es cosa de exhibir. Que siempre en cada evento nomás están chingando o vienen a la mala de a pedo. Está bien. Ellos creen que es su grupo. Como no los podemos corregir y además perderíamos el tiempo, yo los invito a ustedes a que unos a otros nos cuidemos. Y si algún compañero va a fumar, oye, de buena voluntad, pues aquí no se fuma. Y si algún compañero está distorsionado, si le mira, vámonos allá afuera y armamos nuestra junta, es más que les prestamos hasta la campana, no hay pedo. Les voy a decir por qué, compañeros. Este es el segundo día apenas y viene gente importante, viene gente de tiempo. Les voy a decir por qué uno a esto, porque era lo que estaba yo manifestando. Yo estoy contento del evento que hace la Azteca porque, por ejemplo, el día de ayer yo pude ver gente que vino de San Andrés, Totoltepec. Vino gente, vino Francisco. Vino gente del Aragón, estaba aquí Federico. Viene gente desde Neza, está el compañero Ramiro. Viene gente de Catepec. A mi lado, el día de ayer tenía al campeón, tenía al panterita, pero junto a nosotros estaba una chulada de muchacha líder de las líderes ahorita de un grupo de rehabilitación llamado Fuego Nuevo. A mi lado tenía yo al compañero Richard, líder de un grupo de rehabilitación. La magia de esto, compañeros, es que en estos eventos no hay fronteras, no hay divisiones, no hay colores, no hay pleito, no hay rencores, únicamente es una comunión de espíritus, una edificación de alma y que lo que nosotros promocionamos a través de nuestro comportamiento es lo que le llega a la gente. Es maravilloso ir a ver con mi vida y saber que aquí había gente de cuarto, quinto paso, que estaba Isidro el brujo del centro, que estaban compañeros que vienen del pescador de vida, que vienen del nuevo avanecer y todos reunidos. Yo creo que sí es importante si no es por respeto a uno mismo, por ese cariño y respeto que le debemos a la Azteca, pues cuidar nuestro bienestar común. Estoy agradecido por el regalo que me dieron ayer, estoy espantado por estar en este auditorio, estoy lampareado, cabrón, pero muy contento de estar en en un póster, en una invitación de ser parte de unos trabajos con gente de tanto tiempo como el que escuché ayer, yo me fui embelesado, el padrino Pepe Ocampo y todos los que faltan. Vaya pues entonces, mi agradecimiento y las gracias a ustedes por su comprensión de que nos ayuden a que este evento salga como debe de salir a nivel azteca. El tema de hoy es un tema que hace algún tiempo fue sacado de forma simbólica de la mayoría de edad en el cual un clérigo, no sé si es doble en los Sancho Maker, hacía una especie de comparación respecto a los pasos que se siguen los de San Ignacio con los pasos de doble A. Y hay una parte por ahí donde él hace la mención de que lo que nosotros practicamos no son más que doce peldaños de una escala en la cual el hombre va hacia Dios. A final de cuentas, lo que vamos a platicar hoy son los doce pasos de recuperación. La ciencia ha avanzado mucho. El día de hoy al parecer hay solución para todo. Si ustedes leyeron el periódico el día de hoy, al menos el que yo compro que es el barato el gráfico para meterme en delirios, cabrón, ya ves que siempre salen decapitados y no andas a gusto, si no andas en angustia. Vi una noticia de que el presidente va a acelerar los trabajos para que ya empiecen a vacunar a los adictos. Fíjate nomás qué puta locura, con el respeto que me merecen. Una vacuna contra las adicciones. Maravilloso. Sabemos que el día de hoy hay farmacias que te venden chochitos, pastillas homeopáticas y te quitan de beber y de drogarte. Sabemos que hay el medallón de los siete metales, la cruz biomagnética, tu medallón astral, tu pulsera con siete diodos o tus tapitas de San Judas que es ahorita el efectivo para quitarte el bebé del hogar y sabemos que todo eso es mentira. Lo único que está comprobado y durante 75 años y no dicho por nosotros los alcohólicos es que la mejor alternativa no la única viene siendo el programa de AA y el programa de AA se consta de 12 pasos en el cual búsquenle por donde le busques vas a tener que ir en busca de tu dios. Dice la literatura y no lo marco yo. Dice después de haber practicado algunos de estos principios nos vamos a detener obstinadamente y vamos a buscar caminos más fáciles como cuáles. Te vas a ir a la metafísica ya ya vas a ser seguidor de San Germán te vas a ir a la dinética te vas a comprar el libro de Martín Aparicio el cuarto camino o te vas a leer los libros de Lonsan Rampa y ya te vas a decir que andas con tu cordón de plata y tu tercer ojo puedes intentarlo todo todo es válido pero al final de cuentas terminarás practicando el programa algunos y con el respeto que me merecen se van a abogar hasta en la religión porque como en el grupo si hay chingadasos hay que entrarle hay responsabilidad pues mejor te vas y al rato ya andas con tu libro yo vale pinche no hijo no serías ya no por favor apenas una semana atrás apenas como te vas a los anexados y ahora ya no hermano está bien está bien todo es válido vamos a platicar vamos a entablar un contacto yo emisor tu receptor a través de la propia experiencia para que tú lo que escuches el día de hoy te puedas servir y lo puedas llevar a tu casa a tu grupo a tu trabajo y a tu entorno es la única situación por la cual yo vengo únicamente vengo a dar información toco el tema pero la parte central como yo acostumo va a ser mi propia experiencia o sea que de ninguna manera lo que escuches el día de hoy es la verdad pura no es la verdad para Pipos pero Pipos está loco el cabrón únicamente te doy información te traen a Pepe a rato viene Rubén te trajeron a Agustín a rato viene Alberto y tú recabas información sacas tu propio criterio y empiezas a trabajar así de sencillo primer peldaño no puedo segundo peldaño tú puedes tercer peldaño yo no puedo tú puedes hágase tu voluntad cuarto peldaño ¿quién soy? quinto peldaño este soy sexto peldaño dejo las canicas y me convierto en hombre séptimo peldaño humildad octavo peldaño noveno peldaño octavo hago una lista de la gente que ofendí noveno restituyo hasta donde me sea posible esos daños que yo causé décimo peldaño detecto admito corrijo onceavo peldaño oro y medito doceavo peldaño trabajo con otros tengo mi despertar espiritual ese es el camino nada más doce peldaños el hombre hacia Dios ¿cuál es la magia de Alcohólicos Anónimos? ¿en qué nos diferenciamos de tanto movimiento como el día de hoy? dice Arjona que hay tantas religiones que ya parece que hay más religiones que niños felices ¿qué pasa? que la gente se está alejando de su propia religión porque el día lunes es testigo de Jehová y el martes ya es testimonio de Yahvé y a fin de semana regresó con los católicos ¿qué es lo que está pasando? ¿dónde está la confusión? ¿por qué nos hemos perdido? ¿en qué parte nos confundimos? dice Alcohólicos Anónimos que nosotros no somos la panacea que nosotros no somos la verdad pura únicamente hemos encontrado un camino que el país queremos mostrar el día de hoy para toda la gente que esté en el auditorio alcohólica no alcohólica para decirle mira doble así funciona y te lo compruebo el día de ayer para los observadores en esta tribuna hubo ochenta años mínimo de sobriedad nada más te aventaron ochenta años del día de ayer papá de efectividad comprobada que esto funciona el día de hoy pues entre Rubén y yo y eso si le presto y le pido y hacemos cuentas pues andaremos aventándote sesenta años de sobriedad mayor testimonio no puede haber ¿cuál es la magia de doble A? ¿por qué el clérigo? ¿por qué el sacerdote? ¿el psiquiatra? ¿el psicólogo? ¿el pastor? ¿el regaño de un padre? ¿el llanto de una madre? ¿la resignación de una mujer? ¿el llanto de tus hijos? ¿no te pudo quitar de beber? ¿y llegas a un grupo? ¿y a la semana dices ya me voy porque tengo que ir a hacer la talacha? por eso la familia luego no nos quiere en tu casa ni un pinche vaso lavadas y ahora ya sales hasta con tu cubeta y tu pinol ¿cuál es el truco? ¿cuál es la magia? ¿por qué los doctores por qué las mandas a Chalma? porque a mí me llevaron yo tuve que bajarme allí en una parte que se llama el aguagüete y tuve que bailar con un güey ahí que estaba tocando el violín que es que para que valiera la manda ¿por qué los bajolotazos o las limpias con pirul o con un huevo? ¿por qué las horas y horas en el divano funcionaron? ¿cuál es la magia de doble A? ¿dónde está el truco que no he encontrado? meses tuvieron que pasar para poder entender que esto es como el Alcacelcer nadie sabe cómo alivia pero todos saben que se alivia yo pensaba que me iban a sacar una tomografía un encefalograma que me iban a hacer un test no únicamente era junta receso junta receso el coordinador se lamentaba al que pasaba y el que pasaba se lamentaba al coordinador y era una mentadera pero hermosa porque nací en un grupo de terapia intensiva pero yo estaba sin beber a ver si la parte de información que te traigo y que vas a escuchar te puede servir en primer lugar nuestro programa es sugerido nosotros venimos siendo en mucha parte influencia de los grupos un movimiento cristiano un movimiento de temperancia un movimiento cristiano sin denominación llamado a causar furor en los años 20, 30 vaticinado como el movimiento espiritual más fuerte importante de este siglo y casi desaparece su boom viene siendo en el 31 hasta el 37 38 casi desaparece y digo casi porque hay rescatar una pequeña célula que se llama de armamento moral ¿cuál es la magia de nosotros? los grupos dos manejaban preceptos la experiencia le enseñó a doble que esto no debe ser religioso y a nosotros nos manejan conceptos ¿cuál es la diferencia? un precepto es impuesto un concepto es sugerido ¿alguna vez se han preguntado o los nuevos hoy que están en esta sala van a observar ¿por qué nuestros pasos están en pasado? yo en alguna ocasión en la inquietud ya de los 6-7 meses le pregunté a un padino oye padino ¿por qué los pasos están en pasado y no en presente? pues porque están en pasado bueno está bien y no les digo lo que me digo porque está grabando el cabrón de Juan Carlos y no imagínate compañero la respuesta es sencilla fíjate bien si a mí alguno de ustedes me pregunta Pipos ¿cómo dejo de beber? yo le digo mira yo lo primero que tuve que hacer fue derrotarme ante el alcohol primer peldaño no le digo derrótate lo segundo que tuve que hacer fue un análisis de personal no le digo haz tu análisis lo tercero que tuve que hacer fue un reajuste de relaciones personales no le estoy diciendo haz un reajuste a lo cuarto que tuve que llegar fue a depender de un poder superior si tú lo quieres así yo como lo concibo y en el quinto tuve que trabajar con otro le estoy diciendo lo que yo hice o estoy haciendo esa es la magia de doble A nada más señores hay un folleto que voy a sugerir llamado un punto de vista sobre alcohólicos anónimos en el cual el expositor o el que escribe hace la mención de que si los doce pasos como los tenemos el día de hoy los transportaran a los diez mandamientos el mundo no fuera como está el día de hoy y no estamos diciendo que sea el más chingón en los pasos no, no fíjate la forma de ser presentados como te enseñaron a ti los diez mandamientos no robarás no matarás no mentirás y de repente llegaba el abonero a la vecindad y la primera en correr era mi jefa y yo atrás de ella decía pues qué pasó dice si es el abonero dile que no estoy o sea por eso en el alcohólicos anónimos no es válida la terapia de prédica o sea que lo que tú dices lo tienes que sostener los pasos como los tenemos presentados en lo que estamos haciendo ya hicimos no lo que tú vas a hacer es en la magia de doble A podemos buscarle lo religioso y desde que nace alcohólicos anónimos por eso hubo problemas con los Ospor en aquel tiempo se detectó si tú metes religión a doble A vas a tronar tarde que temprano terminan dioseros está bien pero aquí no es requisito ni siquiera que tengas religión cuántos en esta sala a lo mejor andan adorando hasta la niña blanca qué su pedo y cuántos ahorita traen sus collares y traen acá su mono y acá su mona porque ahorita el de moda pues es San Judas y todo es respetuoso y lo vamos a ver en los peldaños entonces la magia de esto es mira esto es lo que tengo a mí me ha funcionado no lo desprecies tómalo úsalo si no te sirve déjalo pero primero pruébalo papá y toda la gente que está programada toda la gente que vieron en la cartelera es gente de 30 años hacia adelante primer peldaño derrota fíjate que curioso que después de mucho tiempo tuve que entender que el primer síntoma de enfermedad se llama negación y si el primer paso me pide aceptación es por eso la bronca de la derrota el principio de la derrota compañeros y compañeras es uno de los principios más antiguos de la humanidad pero es uno también de los principios más olvidados porque el día de hoy el hombre y no estoy hablando del alcohólico o adicto o enfermo emocional está lleno de soberbia ya llegó a la luna la salma ya andaba hasta comprando boletos para darse una vuelta y esto es verídico ya conquistamos el fondo del mar ya tenemos ahí abajo sembradíos la tecnología la electrónica avanzado en 50 años lo que no había avanzado en dos siglos pero que pasa en lo que respecta a lo espiritual de ahí que el recorrido para que empiece a funcionar aún en forma inconsciente tiene que haber un grado de humildad y ese grado de humildad en el primer paso o primer peldaño tiene que hacer la aceptación no más que aquí hay un pequeño problema la aceptación es muy engañosa o la derrota puede serlo yo de nuevo escuchaba a un compañero de 8 o 9 meses manifestar en la tribuna que todavía no podía con la derrota que estaba luchando con el primer paso y yo a nivel silla con mis escasos dos meses decía pues que menso no pues que difícil está el primer paso yo nomás digo me derroto acepto y yo ya estoy en mi segundo o sea yo pensaba que era de a mes por paso fíjate yo decía al año pues me van a decir esta tu prueba yo la lleno y ya váyase para su casa fíjate el problema es este en mi caso la derrota con la cual nosotros llegamos es circunstancial y posteriormente va a ser condicionada muchos de los que salen estrasados dirán no yo si llegué derrotado sí pero momentáneamente por la cruda porque te rescataron del escuadrón porque tu vieja te amenazó porque tu madre te convenció por el trabajo te levantaron un acta estás derrotado momentáneamente pero ya en el transcurso empezamos a condicionar por eso en aquel tiempo los grupos nos decían no condiciones la derrota o sea no lo hagas por tu mamá no lo hagas por tu papá no lo hagas por tu esposa no lo hagas por tu novia no lo hagas por tus hijos hazlo por ti porque muchos de los que llegamos al grupo decimos bueno es que he dañado mucho a mi mamá para darle un gusto pero en el proceso resulta que como no hay cambios tu mamá empieza a chingar y tú dices puta madre ahora que ya no vivo es más ya voy hasta mi grupo vengo de escuchar al expositor y luego ¿de dónde vienes? ¿qué haces? entonces mejor me voy a ir a beber estás condicionando tu recuperación ¿qué pasa con aquellos compañeros que llegan con la idea de que estando en el grupo van a recuperar a su mujer si nunca la tuvieron y regresan a su casa con la ilusión de que la esposa va a decir ah ya tienes un mes vamos a hacerle chilaquiles no sé confeti globos no te tratan igual o peor porque tienes un mes pero todavía no chambeas ella no sabe que estás en recuperación y al primer grito chingas me voy a beber de repente te encuentras en la situación de que tus hijos han crecido solos y ya se te rebelan y tú ya estás en un grupo y pides respeto pero de respeto ¿cuál? y la primera amenaza me voy a ir a beber cabrones ya como si ellos sufrieran la cruda y ahí que en el principio de la derrota en mi caso particular no en el tuyo tuvo que venir un proceso y largo prácticamente un año dos años tres años no lo sé en el cual tuve que estar luchando entre si soy o no soy déjame ponerte un ejemplo sencillo de repente en mi grupo llegaba un individuo muy fondeado porque vengo de terapia intensiva desde delirios y ataques y cuando yo lo escuchaba en tribuna decía está que tronado este este güey bendito sea Dios que ya llegó ojalá ahí se quede yo no escuchaba hablar de fraudes de manicomio y decía puta que tronado que bueno que ya están en un programa yo no o sea todo lo que llegaba yo nomás me hacía de lado y ya cuando aprendí ya sabes de los avientas a tosas que dice es pa ti güey ya ni voltees fíjate el proceso de lo que es el autoengaño deja ponerte un ejemplo sencillo de repente estoy ya parando viendo la famosa tabla de Yelinek y se acerca un padrino y me dice ¿qué? ¿dónde nos quedamos? y bueno opa y no que bueno que llegué y andaba por la 15 fíjate son 45 fases pero al año cuando me vuelven a hacer la misma pregunta digo pa la madre me quedé en la 44 ¿qué fue lo que pasó en ese lapso de 8 o 9 meses? ¿qué fue lo que pasó? que me sacaron del autoengaño la prueba viene cuando yo estoy anexado tenía iba para el mes hubo revuelo en la casa yo ya dormido en el cárcel escuché y llegó un doceavo y de esos pero chingones yo dije doceavo yo lo único que estaba preocupado era conseguir un folleto como terapiar porque es lo primero que quieres aprender entonces en la mañana me paro y voy a ver los pasos con la atención y dice doceavo dije oh tú un güey que se sabe los doce pasos güey o sea un chingón un padrinazo dije nos va a venir a dar cátedra ya estoy en la junta de las ocho esperando al famoso doceavo y sacan un teporocho hidrópico cirrótico hepático y con las pinches piernas de elefante cabrón y todos bien contigo y decían no mames y esta es la chingonería jefe de anexo es que estos cabrones son los que se pueden derrotar más fácil no te entiendo sí que a mayor fondo traigan eso se hablaba en aquel tiempo a mayor a mayor fondo traigan a mayor sufrimiento más fácil va a hacer la derrota dije no pues ya valí madre yo yo tengo casa yo tengo novia yo tengo familia yo tengo trabajo o sea tú tienes todo a nivel virtual dirían los chavos el día de hoy entonces viene el primer apadranamiento ya que ahora le digo oye padrino yo que voy a hacer para derrotarme si yo no que he pedido un veinte cuestionable la gente que pide un veinte es porque ya chingó a medio mundo y ya nadie le da ya le dijo a la sociedad no quiero saber nada con ustedes ya anda pidiendo un veinte pero tú pipos decías mamá me consigue quinientos pesos porque voy a sacar mi licencia ya me voy a meter a trabajar oye prima préstame cien varos te dejo empeñado mi reloj oye carnal aliviáname con un tostón por eso no pediste un veinte porque tenías familia aquí en chingar pero al final de cuentas es lo mismo bueno pero nunca estuve hospitalizado cuestionable nunca hiciste salunes mi hijo si alguna vez que hacías no pues un acacelcer misilaquiles ya lo último pues un suero pues eso es estar hospitalizado nada más que en lugar de ir a pagar un hospital y una enfermera estaba chingando a tu mamá a tu vieja o a la hermana pero es lo mismo pero vino la más cabrono pero yo nunca me he quedado en la calle no me quedé tirado nunca me he quedado tirado cuestionable también alguna vez te dormiste en el sofá alguna vez te quedaste tirado ahí en la sala alguna vez te quedaste dormido en un coche no pues eso sí pues eso es lo mismo nada más que el que se quede en la calle es porque ya no tiene casa no tiene sala menos coche y aquí es donde viene la bronca de mi enfermedad bueno está bien pero es que mira por ejemplo yo recuerdo una vez que pasó eso estaba yo chupando ahí en Santa Úrsula se acabó el pomo había puras chelas yo siempre fui muy mamón y pedante como hasta el día de hoy tomé un taxi me bajé a Portales porque vengo de Portales fui al Emporio me compré unos pomos regresé a la casa empezamos a servir me tomé una y me alí madre sí tienes razón sí me quedé tirado pero no fue el alcohol es que me dio el aire ese fue el pedo y la siguiente vez que te quedaste tirado es que le revolví empezamos con Tecate en aquel tiempo no había lo que hay hoy modelo y eso después fuimos a la Ana María por el pulmón hicimos la coperacha para el desempanse ahí por ahí y sacó una pinche hoy a toda tiznada que es que de Oaxaca por ahí y sacó una pinche botella hasta con gusano y hasta el gusano me tragué o sea acepto que me quedé tirado dormido pero no fue por el alcohol es que le revolví no me tiró el alcohol es que me caí de debilidad tengo ocho días chupando y no como cuando me iban a hacer entender que yo tenía un problema llamado alcoholismo bendito sea Dios que llegó un grupo en el cual lucharon contra mí mismo no había capacidad de enfrentar un combate mano a mano eso viene en el segundo peldaño mi padrino me tuvo que enfrentar y dije mira ya no se haga güey eso de que vomitaba no es porque el mole estaba echado a perder cabrón fue la méndiga cruda que usted traía y poco a poco esa resistencia ese síntoma llamado negación se tuvo que rendir ante la evidencia y es cuando viene la derrota hay un ejemplo que muchos de ustedes ya lo conocen me han escuchado en las ocasiones y luego por eso dicen somos muy reiterativos y es real pero es que siempre hay gente nueva hace muchos años yo encontré en un libro de texto un cuento relato fábula que a mí me gustó mucho porque para mí siempre ha significado lo que es la derrota de doble A porque dice el primer paso que a quien le agrada sentirse diferente a quien le agrada admitir la derrota en definitiva dice que es espantoso admitir que con una copa en la mano bla 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 a quien le agrada pero lo maravilloso que te voy a relatar el de hoy es que la derrota de doble hace una derrota sabia esa es la diferencia tienes por ahí tu pluma a la orilla de un río crecía un joven roble sano robusto joven hermoso a su ver una espiga frágil chica débil pero sabia estaba estaba platicando y le dice la espiga sabes que que tiene rato que escucho un rumor muy fuerte como si se acercara un huracán y el joven egocéntico roble le dice cuál es el problema preocúpate tú que eres débil pero es que es un huracán a mí llama el huracán abrazo diorio viene atrás de mí qué puede pasar ojalá no haya llegado Rubén siguen en la chorcha y le dice la espiga sabes que que lo que viene es un pinche tornado dice el joven roble y cuál es el perro y ella lo trata de apadrinar pero él es un dejado desobediente como dice la literatura escuchamos atentamente a quienes nos aconsejan pero al final de cuentas quien toma las decisiones no es para ti pendejo te va a dar la vuelta sí pero es que yo la quiero mi hija ese cabrón es un pinche huevón ella me dijo que va a buscar chamba no se deja apadrinar viene el tornado la espiga chica débil frágil pero sabia lo único que hace es doblarse y el joven roble le planta cara al señor tornado pasa el tornado la espiga se levanta ni la despeinó papá y el joven roble terminó anexado en emperadores portales ahí estuvo 10 meses para su propia recuperación es la derrota de A es una derrota sabia de sentido común si el alcohol te tronó para qué sigues de cabrón necio si la droga ya te reventó por qué sigues de aferrado pensando que era que con medio papel si no venden medios que haces güey hijo y si le metes a la piedra te vas a la mona y de la mona a la vez es un cabrón saltimbanqui lo que te está afectando es la droga ya déjala pasar deja que ahora los chavos consuman si no a quién vamos a trabajar después güey es que neta compañeros esto es la moda hace poco estuve en provincia el coordinador fue así desde que esté como 60 años se presentó como doble adicción digo no mames a 60 años este cabrón porque se aventó dos mejorales o un diazapán o ella siente que es doble adicto primer peldaño se dio la derrota no puedes mijo déjanos echarte la mano hay una película maravillosa a veces la tienen aquí afuera cómprala se llama mañana lloraré es la primera artista que rompe su anonimato no sé con permiso no débil quien chica le iba a pedir permiso dice esta Lilian Roth que es la protagonista y es verídica la historia dice las dos palabras que más trabajo me costó pronunciar en mi vida fue necesito ayuda porque el alcohólico como yo quiere la ayuda pero a su manera quiere que lo ayude pero quiere decir como tres meses ya quiere correr hasta los padrinos bueno yo esos señores se la derrota ante el alcohol y entre comillas para mí la vida ingobernable de ahí brinco al segundo escalón en el cual aquí va a venir la verdadera batalla ahora para mí la verdadera batalla del hombre contra el hombre lo ingobernable acepto mi derrota ante el hítrico estático hacia la droga hacia lo que consumo pero que pasa con mi problema yo veo que todo el grupo está mal es más hasta mi padrino está bien loco el güey y yo pienso a lo mejor Dios me trajo para echarles la mano o sea a ver si los ayudo qué chingados vas tú a saber que si no tienes sano juicio si tú eras el inteligente de la clase el audaz de la banda el punto el bueno además tu motoneta era hasta color amarillo y la chingada qué vas a saber tú de sano y piensas que ese paso fue escrito para los demás hasta que te meten a la parte en que dice aquí vamos a enfrentar a pipos contra pipos uno nacido de una simple célula del sieno primordial contra el otro cabrón que se que la punta de la flecha de la evolución el hombro es ultra el uyuyuy el ay nanita así nos sentimos fíjate bien de este lado un individuo creado para amar de este lado un cabrón programado para destruir tenemos las dos imprenses aquí somos día y noche así fuimos creados tenemos siniestra y tenemos diestra tenemos un lado oscuro aguas pero también tenemos uno de luz y ahí es donde viene la derrota diaria pero es un proceso nuevamente el beligerante el agnóstico el acteo el dios ciencia el dios de tus padres y más que nada todos esos dioses que tú mismo te has fabricado por eso cuando ubicamos al tercer peldaño y decides poner tu vida de tu voluntad a cuidado de ellos la pregunta del padre no es ¿a cuál dios? ok yo te escucho en tribuna con tal convicción de que crees en dios que hasta yo te lo creo cabrón aquí la pregunta es realmente ¿crees en dios? o ¿crees creer en dios? se me hace que quieres creer en dios pero no en la misma situación entonces este paso es delicado en el aspecto que el alcohólico como yo es sumiso en la noche se agacha la testa y dice padre hágase tu voluntad y no la mía pero en la mañana no que en la mañana desde la noche ya estás organizando el otro día ya te abaní ni siquiera le pides que te deje amanecer tú en la noche estás pensando pues la mañana necesito una feira me voy a parar temprano voy a ir al pinche boyle en lo que lo prendo me preparo un pinche café en lo que está el pinche café ya me bañé cuarto para el día estoy en la oficina salgo a las diez y media me chingo un cliente a las doce me chingo otro en la tarde me chingo tres me voy al grupo les digo como es de poca madre y todavía no he amanecido llega el otro día te vas al chingado boiler no tiene gas hágase tu voluntad y no la mía vígate cuantos en esta sala a lo mejor como yo en su tercer paso y en la mañana prendiendo la tele o el radio para escuchar su horóscopo ¿a poco no? Tauro ponte chingón porque hoy te toca Géminis ya andas hasta en el metro ¿alguna Géminis por ahí? ¿cuántos de nosotros ya hasta nos mandamos a hacer nuestra llavecita de madera de la buena voluntad pero en la otra bolsa traes melate lotería pégale al gordo serpiente y escaleras y como ya estás a tener una iglesia ayuda para el peregrino fíjate y dices que hiciste tu vida de voluntad a cuidado de Dios estos tres pasos y algunos me lo van a rebatir y con razón que dirán son dos únicamente son de observación son de conocimiento de información estoy recabando lo que acaban de escuchar o sea yo empiezo a conocer mi enfermedad y a quien tengo que ir a buscar porque si no nos pasaría lo que robó la Nache le dice Carl yo usted tiene que tener una experiencia espiritual ah pues yo voy a misa es más hasta lento con la séptima porque ya ves que luego se salen antes de la misa no del grupo yo sé que aquí todos le entran no estoy hablando de eso estoy hablando de un golpe vital demoledor estoy hablando de un desplazamiento de actitudes y juicios estoy hablando de un nuevo reencuentro con algo más grande que usted y es por eso donde viene la situación del cuarto quinto peldaño primer contacto consciente con Dios cuarto quinto peldaño el perdón conmigo mismo cuarto quinto peldaño el descargo de culpa por qué tanta insistencia en un cuarto quinto paso por qué los cuartos pasos vinieron a hacer un boom acaban de cumplir 18 años y tuvieron un simposio no les voy a manejar bien el rollo porque luego pienso que por eso se encabronan y luego los traen entre ojos toda la república allí estuvieron por qué tanta insistencia en trabajar en un historial por qué tanta insistencia en bajarte a la niñez nuevamente la literatura nos dice que dentro de las características entiéndase viejos moldes con la cual llegó al Pipos a un grupo era de sentirse culpable no importa que en el grupo te digan ya perdónate o la frase que conocemos tú no fuiste culpable ahora ya no te des con el látigo de la ira tiéndete en las dulces aguas de la recuperación no importa lo que te digan muchos de nosotros nos sentimos culpables hasta de haber nacido cuántos le dijimos a la madre mejor me hubieras abortado de haber sabido que iba a causar tantos pinches problemas me hubieras ahogado en la pinche pileta ahí de la vecindad compañeros muchos van a buscar el perdón con su familia y están bien yo primero tuve que encontrar el perdón conmigo mismo de qué sirve que mi madre me perdone si siempre me ha amado eso viene hasta los otros peldaños aquel enfrentamiento nuevamente es pipos contra pipos hombre conocerte a ti mismo me reconocerás hombre conocerte a ti mismo y conocerás el universo y todos los que están aquí yo los invito es una aventura apasionante pero apasionante aquí el conocimiento es experiencia no abrir el libro de Osmandino o de Paulo Coelho o de Dipak Chopra Osho Carlos Cuauhtémoc Sánchez no sé no tu propia historia contada por ti mismo a tu manera pero ahora vamos a ver realmente esa historia que siempre has tenido aquí oculta esos pinches miedos que todavía cargas porque siempre quieres llamar la atención porque todavía viejo a tu edad sigues chingando al nuevo porque en lugar de darle alas y que huele le metes la pinche hablo de mi grupo vengo de Emperadores Portales y luego dicen este no no estoy hablando de Emperadores Portales y viene compañero en mis tiempos porque luego dicen ay es que en tus tiempos bueno discúlpame de que llegué antes que tú y perdóname no había la situación de cuarto o quinto paso y menos en nuestra línea de terapia intensiva era puro cabrón de espogue todos lo trabajábamos en tribuna hacíamos maratónicas que este trabajo sexual y llevábamos nomás a las compañeras bueno vendíamos hasta boletos afuera de ahí sacábamos para la renta no había lo que hay el día de hoy muchos técnicos muchos especialistas en cuarto o quinto paso en aquel tiempo no fíjate no me hagan caso estos señores se fue mistificando yo vivo en un país llamado México y estoy casi seguro que el programa que aquí llevamos no lo llevan en otro país aquí en México somos muy afectos a las leyendas ahí va a venir el padrino fulano no hombre es otro pedo y ven llegar una madrecita así y panzón y el güey y ese puto es el pipo así ¿sí o no? y si traje trajo el güey pues no tengo entonces tejían muchos mitos y leyendas en mi grupo no vayas a hacer tu cuarto o quinto paso si no estás preparado fulano de abrán lo hizo terminó loco y se estrelló contra la pared un güey se orcó otro pendejo se le olvidó lo leyó su familia y hasta al bote lo metieron leyendas mentiras como el del chupacabras que ya viene por Texcoco ¿tú lo viste? no pero me dijo mi comadre ¿sí o no? ahí vamos con la comadre y la señora bueno no me dijo el vecino y vas preguntando y nunca hubo el pinche chupacabras pero como nos entretenemos cabrón ese es mi país ese es mi entorno es con la que voy a luchar o sea si tú quieres ser triunfador ni una vez te voy a preparar no va a ser fácil hay un chingo de mediocres a tu alrededor pero un chingo mira pululan y no te van a dejar sobresalir lo primero cuando me queda esta cara ahora los pinches pasos le tiran a las escopetas ahora resulta cuando tú llegaste ya había todo ya nomás para que te sirvieras ahora ya nomás porque sabes que zapatero a tus zapatos ahora ya te sientes el pequeño laruz puta madre pero hay alguien que nadie te puede cortar es meterte hacia adentro porque tú tienes la única manera de abrir esas páginas y esto viene contemplado desde que nace dice ahí dos cabrones te van a estar chingando el orgullo no seas pendejo si vives a toda madre en tu zona de confort y el miedo no güey por aquí no simples espantajos de ahí que muchos muchos de nuestros viejos en mi línea no tenían un cuarto o quinto paso no sabe el pi pues chingar la madre no por necesidad para destacar para decir ahí está con mis siete meses ya ando en el sexto ya que es que el padre no anda en la mitad del primero entonces ahí voy que es que apadrinarme y le digo padre no sabes que hay que andar inquieto con mi cuarto paso cuarto paso cuarto paso con el tiempo que tienes regrésate al enunciado desgraciado me agarraste de buenas al otro te doy hasta tu autodiagnóstico cabrón pero no me contestaba nada hasta que tuve que ir con mi padrino y me dijo es que mira nosotros le estamos trabajando pero a nivel tribuna que no es sugerido entiéndalo es mi línea vamos a trabajar las verdaderas causas que te llevaron a beber no mamá ni papá y que mi no 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 resentimientos miedos sexualidad mal causada frustraciones soledad uno a uno ya no pierdas el tiempo terapiando a los demás cabrón inviértelo hacia adentro mijo ya trabajaste tus miedos ya tienes delineado tu secto nosotros teníamos una disculpa no sabíamos ser ignorantes pero hoy con los chavos con tanta puta información fíjate soberbia ira envidia avaricia lujuria hula pereza antibióticos y derivaciones para la madre ¿cuántas guías quieres te traigo cuatro o cinco para que te vuelvas loco con holasco al café a la hacienda a la montaña ¿cuántos quieres? aquí el único ingrediente del cuarto o quinto peldaño fíjense bien se llama honradez hay un libro llamado lenguaje del corazón que en mis tiempos me existía y viene un tema viene una cápsula este asunto de la honradez ahí está todo fíjate bien y en esta sala el cuarto o quinto pasero si no lo hay saben que la crítica nunca ha sido para chingar a nadie fíjate bien el cuarto o quinto pasero que se mete y se fanatiza está cascando al tradicional vente deja de hacerte pendejo en tu grupo bebe ahí está por no vivir la experiencia y hasta te vocean pero resulta que los tradicionales también te traen en el ojo papá y chupa un cuarto o quinto pasero y ya ves terminó loco el pendejo ¿creen que alguno tiene la razón? ninguno somos mitómanos apasionados y fanáticos si no soy honrado de nada sirve que vaya con Olasco si no soy honrado de nada sirve que me vaya con el padrino cheque si no soy honrado conmigo mismo de nada sirve que me lleven a la montaña y regrese hasta con mi pinche gafé de mauzango y de nada sirve aquí el juego se llama honradez ahora pregúntame un cabrón como yo ¿qué puede saber de honradez? dice la literatura a mí no me hagas caso de los seres humanos el enfermo alcohólico adicto emocional se llega a convertir en el más deshonesto del mundo porque no se conforma con engañar al entorno se engaña el mismo esa es la bronca así con el respeto que me merecen porque yo no tengo partidos en líneas a mí me puede hacer tomo 3, 4, 5, 6, 7 y estupendo pero si hay honestidad mi hermano si hay honestidad va a venir el otro peldaño ahí es donde viene la bronca donde los niños dejaron sus canicas y ahora subimos nuestra responsabilidad de hombre a mí no me cabe la idea tal vez pienso diferente fíjate lo que es su cuarto o quinto paso decía Maripaz esto valió mal estaba horrible se limpió si tú entras y tiras una pinche colilla de cigarro o un clínex se nota a huevo que se nota está limpio pero si tiramos un chingo de colillas ya valió mal el cuarto o quinto paso entonces ¿qué hago? voy a vivir otra experiencia otra vez a limpiar todas las colillas y al rato las vuelves a aventar puta que cansado ha de ser sexto peldaño alerta alcohólico adicto emocional eres tan lampón no lo digo yo eres tan hábil eres tan perverso contigo mismo que convierte tus debilidades sin virtudes ahí viene salimos del evento vamos a chingarnos unos tacos pides cuatro cabrón que hay bodega con eso quedas pero tu pinche gula dice ay wey se ve chingón el choricito no pero ya con eso y tus propósitos ya hay un nuevo que chingas y el taquero pues es su business ve como y te pone un pedacito ahí para que te hablo de mi experiencia y dices a ver dame uno para probarlo ponme dos y ahí lleva seis y están de poca madre dame otro me chingué diez pero ya no es gula es buen gusto ahora ya ya me quiero cabrón padrino le puse el madrazo a mi vieja pero fue por su bien me dolió más que a ella padrino pero llega el momento en que la tolerancia se acaba tú dices que te lo hay todo vive con ella un día y vas a ver si no hasta quieres anexarla hijo de la chica o sea sigo siendo iracundo pero eres ira justificada cabrón ¿cuántas veces quieres que te platique? sexto peldaño fíjate bien la gran problemática del alcohólico no pues yo no puedo ser blanco como la nieve fíjate cómo vas a llegar al poder superior deja ponerte un ejemplo estúpido de niño quieres ser mis héroes el hombre araña no sé Superman voy creciendo el Hugo Sánchez cabrón el Salvador Sánchez estoy en la adolescencia pues el macueco el cacaluya los picudos de la llego a un grupo y me dicen que tengo que tener una guía ¿quién debería de ser mi ejemplo el día de hoy? ¿quién debería de ser mi héroe? ¿quién debería de ser mi ídolo? ¿quién? para los que crean el Siva no pues eso yo creo en Cristo debería ser Cristo entonces ¿por qué me niego? hago todo lo contrario o sea soy el anticristo cabrón pues digo no pues él porque era santo ¿tú crees que a mí me va a dar un madrazo voy a poner la otra? no padrino yo sí le pongo en su madre ¿cómo? porque nos gusta seguir apapachando los defectos y mira te la doy sencillita la vas a entender ¿cuántos de nosotros nos dejamos a dejar de beber porque la mente decía ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ya va a ser aburrida yo nomás sé bailar alcoholizado ya valí madre y mis niñas ahora que ya no puedo chupar no va a ser vida y te comprobaron que sí puedes vivir una vida chingona sin alcohol ¿sí o no? y luego puta y el cigarro eso es lo único que me cae mal ansiedad pindejo es lo que te provoca la ansiedad güey y te lo digo yo que fui fumadora lo cabrón y no vengo a quitarlos de fumar por mí pues no hay pedo decía no sé si Bill porque todos dicen Bill pero tengo la duda si fue vos cada vez podemos dejar otro pinche clavo para mi ataúd y he comprobado que sí se puede vivir he comprobado que se puede vivir sin antros sin la adrenalina de andar en las madrugadas sin la adrenalina que causa el salir del hotel a medianoche y decir a ver si no me veo un ahijado he aprendido a vivir sin la adrenalina que causa el ganarte un dinero fácil o que luego andes con delirios de persecución y yo te lo compruebo papá y siempre lo he dicho en los grupos yo creo que por eso dos o tres me aman a toda madre yo quisiera encontrar en esta sala uno que ahorita me brincara y me dijera págame lo que me debes Pipos hijo de la chingada o que me saltara una niña y me dijera te acuerdas cuando me llevaste a vivir la experiencia cuando yo era nueva padrino o soy o no soy cuántos de nosotros queremos vivir en el paraíso de Dios pero sin Dios cuántos queremos ir en busca de Dios pero cada vez lo mantenemos más alejados porque no voy a quedar blanco como la nieve si esto es un constante adelantamiento nada más hijo son metas a perseguir el programa no tiene términos lo han visto únicamente principios y tú te niegas a tener un cambio tú te niegas a tener ese golpe vital demoledor del que hablaba Carl John sigues acumulando tiempos y muriéndote en la pinche rutina sigues acumulando tiempo y pensando que el día de mañana Dios te va a decir ahí están las añadiduras residencia abuela y oficina estás loco si ya mira cómo andas así tú crees que Dios va a ser tan injusto de darte eso y acometer con los defectos es otra cosa que hacer una lista de ellos atacar los defectos es muy diferente ahí con el padrino a chillar acúseme de que soy lujurioso no puedo con la lucuria y quien chingados te mandó a la secundaria a la una de la tarde si ni niñas tienes ahí cabrón es que padrino de veras soy un atascado sexual a ver dente el primer paso a ver si te excitas cabrón vete a cuidar un cabrón delirio y en ataques a ver preocupado de que te vaya a horcar a ver si dices ay salí bien excitado sí cómo no decía Leonardo en paz descanse algunos han escuchado hablar muchos lo conocieron del famoso árbol de la vida decía para todos aquellos enfermos sexuales vengo a echarles humildad vayan a hacer su servicio con mis niñas sin senos cáncer artritis ahí si te agradecen que te vayas a aventar tu brinco papá nadie se quiso apuntar con una guardia ni madre sexto peldaño séptimo fíjate es únicamente mi concepto son los cinco pasos que hacen un enfoque global no del alcoholismo ni del alcohólico ni del enfermo sino todo el mundo dice ahí el hombre está lleno de soberbia está fascinado con esta madre la generación del pulgar si o no y el día que se te olvida te pones grave es más fácil que te olvide tu chavo y no alarma el diapedo que esta madre cuántos se han bajado del pinche taxi del pinche porque se les olvidó su celular adicción cabrón son los únicos dos pasos donde viene ya la plataforma catapulta mejor dicho para que empiece a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios dice el padre nuestro para qué pides que te aleje de la tentación si andas en el pinche antro cabrón imagínate metido ahí en el burlesque y no me dejes caer en tentación fíjate no le llames padre porque no te comportas como hijo yo me la creí me la vendieron y la compré me gusta vivir en paz y soy alcohólico soy apasionado y genero adrenalina pero te voy a decir dónde genero la adrenalina hoy en el servicio en el nuevo en el grupo en la guardia en la lectura esa es mi pasión no causo daños y sigo siendo apasionado porque luego es que el pedo no padre es que usted es bien tranquilo es buena onda no no yo soy un apasionado tremendo veinte una guardia no servicio en tu grupo no todos son de chingados que duele apasionado es cachondo mental hijo y nada más señores sexto séptimo paso es la plataforma fíjate bien donde la humildad ya se tiene que convertir en realidad hay muchas definiciones de humildad ustedes la conocen todas fíjate que dice el sexto paso buscar y ya encontrada hacer la voluntad de Dios cuál sería la voluntad de Dios para contigo conmigo hoy nada más hoy en esta sesión que seas feliz sí o no eres feliz porque haces todo lo contrario para ser feliz dice mi padrino si utilizaras un 10% de todo lo que utilices para andar mal pendejo siempre anduvieras bien cuál sería la voluntad de Dios para conmigo hoy nada más hoy que sea libre y tengo la libertad yo luego busco mi cadena la cabrona dependencia a huevo mi globo rojo ya te dijeron que compañeras no si personas salen más baratas es terapia compañeras esta si llévesela como terapia porque del otro lado es lo mismo mi hija ya te dijeron que con compañeros no pues son los únicos pendejos que encuentro padrino si ya mi modelo si ya el poder superior si ya la estructura está hecha ya no me puedo negar a seguir el camino para poder llegar a él tengo que empezar a hacer restitución de daño reajuste en mis relaciones personales octavo noveno pendejo dos causas fueron las que realmente me trajeron a doble a la primera mi sistema de juicios y actitudes era totalmente equivocado yo nací con síndrome de salmón ya lo han escuchado Pipo Salmón dicen porque dijiste que conozco mucho con pez termina en la secundaria es el único pez que nada contra corriente brinca imagínate Pipo Salmón 10 sardinas estas pendejas y luego hasta las quiero apadinar van al revés chingao chiena túnez ah cabrón ya me preocupó dije puta esto ya es epidemia bueno loco mil pinches camarones ya chingo a su madre el apocalipsis cabrón el único que va bien soy yo mi sistema de juicios y actitudes estaba equivocada mi forma de relacionarme con todo y con todos era totalmente distorsionada por eso la maravilla de dobleas el rebaño dice la literatura si tú aprendes a trabajar con 30 40 enfermos igual que tú ya chingaste mi hijo quien te puede mover allá afuera pero si en tu grupo no soportas un cabrón o dos en tu casa te van a hacer pavilo es que el compañero Manuel N porque fue el que me trajo en chinga por eso ya mejor me voy en la casa había un Manuel N y en el trabajo había un Manuel N y en el trabajo había un Manuel N y que voy a andar corriendo toda la vida tengo que pararme a Manuel N y decirle ¿sabes qué mijo? quiero defender mi sobriedad quiero defender mi recuperación y si para recuperarme tengo que convivir contigo va güey te cargo no hay pedo es más en la noche eres una oración por ti el grave defecto de Pipos es que ya dentro de un programa sintió que ahora los demás tenía que cambiar mamá la quería llevar a la noche a mi hermana a la que me dio en grupo a neuróticos anónimos a todos mis sobrinos a drogadictos a mi esposa a huevo la quise hacer lectora entonces yo como que muy disfrazadito le ponía por ahí uno de acá los Cuauhtémoc Sánchez no sé o Mandino el caballero de la mano ustedes miren me pelaron ahí se te olvidó tu libro chinga todos dicen que si la montaña no va a Mahoma entonces yo empiezo a cerrar a mi vieja y a mi vieja raro le encanta ver el TV novelas ya ves que casi no les gustan las mujeres y el TV nota y ella quiere compartir conmigo y ella decía pero que ves esas pendejadas hija pues lo tuve que leer para tener conversación que si la pinche tigresa ya está embarazada del pato Zambrano que si la Ninel o sea puras cosas culturales cabrón pero empezó a haber diálogo si me explico empezó a haber comunicación y de repente resulta fíjate lo que es la magia de esto que aún en esas revistas de espectáculos hay una sección o una madre que se llama apartado que dice y tú te quejas de en el cual vienen puras experiencias de gente realmente minusválida con limitaciones con un fondo cabrón y que no andas de pinche chillón como tú y se hace un trabajo de pensamientos de poemas de frases y se empieza a poner chingona no cambies a tu familia mira yo te lo digo buena onda si a tu vieja le gusta ver la tevenovela vela con ella yo me refiné toda esa de cómo se llama destilando alcohol o cómo se llama y fíjate lo que aprendí busos eh porque es un pinche mensaje cabrón nosotros seguimos trabajando de hombre a hombre si o no y la televisión te está disparando un mensaje que le está llegando a millones de adolescentes antes el alcohol nos lo metían en las películas para adultos en las luchas en el boxe en los deportes están de acuerdo pero cuando habías visto que en una chingada tv novela te metieran esa madre ¿quién patrocinó esta tv novela? la agrupación de gimadores ¿cuál fue el tema? nuestro pueblo campirano sí pero era puro cabrón que sacaba pulque mezcal y los protagonistas se ponían unas pedas creo que una de ellas no me voy a meter en pedos porque próximamente ya va a ser se ponía su compa y con esa madre de ahí gaviota se ponía unas pedas y el otro güey que lo mandaban a la chingada lleva Rodrigo ¿a dónde iba? a la cantina a chupar con sus cuates fíjate lo que está viendo ahora mi esposa mi hermana mi tía mi hermana las mujeres están viendo ese mensaje le están diciendo a la niña cuando tu Rodrigo te mande a la chingada ponte tu compacto en la gaviota le están diciendo a la obedecente cuando tu gaviota te mande a la chingada vete a chupar con los cuates porque puto ahora sí se mancharon hay una parte donde las villanas se ponen una peda y resulta que son simpáticas fíjate el mensaje cuando nadie te quiera invítalas a chupar y vas a ver que todos te quieren yo dije bueno si les chispoteo diría el chavo pero la siguiente que venía no pegó porque la protagonista pues ya se la había chingado a don Luis Miguel ya sabes cómo somos de celosos los mexicanos y nos fuimos a ver a Litati Cantorá ¿cuál fue el mensaje de esa novela? ahora resulta que donde quiera que venden coches ya se empachagan y se ponen unos pedotes fíjate lo que aprendí viendo la tv novela con mi mujer dejé de estener no sé si me expliqué solitos van a tener que ir subiendo detecto admito y corrijo yo por eso compañeros disculpen he tenido problemas yo ya no hago cuartos quintos pasos con el respeto que me merecen todos hace 10 años yo llegué a mi grupo a mi grupo nadie profeta en su tierra y les dije que andaba en el décimo paso ya mero me quemaban en leña verde ya ves por andar con los adicionales esta pendejo con quien se juntará con el ramiro el chino el miguelo que madre si te fue y yo digo señores si es pecado andar en el décimo pa que chingados inventaron un programa de 12 no sería más sencillo 3 y 4 y a la chingada todo el mundo décimo dice tajantemente usted ya conoce la mecánica de su mente traducido literalmente ya no se puede hacer pendejo defecto albito corrijo diario diario ese es el décimo peldán hoy medito onceavo ahí sí ahí sí compañeros ya va limado soy uno de los discípulos más atrasados en ese aspecto yo ayer me quedé embelesado con el padrino pepe maneja mucho la acción yo hasta el día de veras dice el compañero carlos que yo tengo una mente prostituta primer pensamiento que pasa con ese güey me voy y ni le cobra además soy pendejo deja ponerte lo gráfico yo soy adicto a la televisión llego a la casa a la tele pero ya hay una parte grabada por ustedes y me dicen y es noche un chavo paso ahorita porque yo de la locura estaba con el otro pinche güey oración invitación en un comercial chingada madre pero resulta que hasta los comerciales me gustan ya chingada mi madre entonces una dos de la mañana ya todo cansado ya ni me hinco yo soy una pole digo adiós mis articulaciones ya sabes cuida a tus enfermos y gracias por el día que me diste fíjate que pinche oración meditación yo admiro y respeto y no es terapia a esa gente que dice que mínimo hora media hora a esa gente que yo veo las inglesas postadas ahí de rodillas orando no los envidio los admiro y los respeto mi mente está atornada padre nuestro que te hace en los cielos hijo de la chingada y se ponchó en la bicicleta pendejo santificado sea tu nombre pendejo y creo que mañana es el pinche compartimento no me han hablado a ver si luego haga señor tu voluntad y no la me hijo de mi chavo creo que va mal fíjate cuando termina un padre nuestro porque yo nada más recito no rezo yo no me persino yo me rasguño así me enseñaron a mi de chico pero es muy tardado pero no me derroto dice la literatura nunca digas nunca si hoy no estás capacitado llegará el momento en que todo tu entorno desaparecerá y tú te puedas sumergir cuando yo llegué estaba metido hacia adentro porque tenía temor nerviosismo cada que yo comparto genero ese nerviosismo y es lo que a mí me gusta por eso digo yo genero adrenalina y me decía un compañero ya te dormiste pinche pipos y yo puedo decirle cálmate cabrón que estoy ahorita orando con mi patrón estoy aprendiendo si mi problema si mi problema es trifásico lo decimos en la junta de información físico, mental y espiritual el problema mental llega un grupo a través de la psicoterapia grupal empiezo a sanear no a sanar mi mente si a través de ya no meterle alcohol o drogas empezar a hacer ejercicio mi cuerpo empieza a sanar cuál es el ejercicio cuál es el alimento del espíritu si esto es espiritual fíjate imagínate tres días sin comer cómo andarías en el cuerpo y llevas tres semanas sin orar cualquier problemita valió madre yo siempre he dicho compañeros disculpen que el problema no es el problema sino cómo enfrentas el problema si yo estoy en mi programa espiritual me ejercito subo a tribuna entiendas si hago mis ramos de sombra cuando tengo un problema estoy fortalecido tal vez me tumben pero le va a costar trabajo al pinche problema pero si ando pinche anoréxico espiritual o bulímico cualquier problemita dos pinches casetadas ya valí madre valí no es que no la puedo dejar pues claro si estás anímico espiritual papito cuál sería el ejercicio entonces del espíritu la meditación y ahí ahí compañeros ya no hay discusión por eso decía yo que ya no me puedo bajar yo al cuarto quinto es décimo peldaño y doceavo yo qué hice el día de hoy saludé al vecino abracé a mi vieja hice un doceavo pasé el mensaje me coordinaron coordiné fue a mi grupo no pues ya valió madre pídele a Dios que mañana tengas otro día que se aproveches para qué tanta discusión con Dios tú crees que no nos vamos a decir ay discúlpame él de qué te va a disculpar mire hace poco me regalaron un libro de Anthony y de Melo que en una parte decía te vengo a pedir perdón de dos cosas la primera por pedirte perdón sabiendo que tú no castigas la segunda discúlpame por andarte buscando a las iglesias sinagogas mezquitas peregrinaciones manifestaciones sin saber que siempre te das taque adentro doceavo peldaño es que de veras México es maravilloso la alegría de vivir y te dicen mejor vete con la alegría de sufrir dices que andas contento pero mira qué pinche jeta trae ni se lo comunicas tienes tantos años y mira para decir qué pinche jeta si es así mejor bebo qué es lo que nos ha hecho grandes qué es lo que nos mantiene unidos el paso doce el servicio en este momento Pipos está haciendo un servicio nada más ahorita Pipos media hora que llega a la casa vas a ver y qué pasó con la casa que te encargue hijo de la chica ahí quedó el pinche expositor chingó a su madre y ustedes están haciendo un paso doce porque me están escuchando y Luis y el compañero están haciendo el servicio porque están en coordinación y todos lo saben lo que hemos visto atrás está la verdadera gente que está chambeando que el café que el té que la chingada que te toca que ya se acabó pues a ver cómo le hace que lo que no hay de la pinche ya me vi que ni cuenta esas chingas todo es en chinga todo para que un pendejo como yo venga a exhibirse es parte tan doceavo es el que presta el coche como el que pone para la gasolina tan doceavo es el que trabaja el prospecto como el que lo cuida esa es la magia de nosotros corrió cinco minutos en los regalos o menos perfecto esto es únicamente en teoría no me hagan caso ni estoy fatalista hace rato que algo está pasando en nuestros grupos se ha perdido la mística del servicio se ha perdido el amor a la fraternidad hay muchas teorías no vengo a hablar de ellas dice la literatura en aquellos tiempos cuando recibamos una llamada de ayuda íbamos al lugar que fuera no importaban distencias horario dinero hoy para llevar a un cabrón un servicio ¿traes coche? ¿hasta dónde es? ¿no regresamos tarde? ¿van a compartir el pan y la sal? para la madre no le avisé a mi vieja compañeros llorábamos para que nos llevaran un servicio no, no lo decía porque este cabrón está grabando y les voy a llegar allá mejor me voy por otro lado ha llegado el momento en que tenemos que dar cuenta que doble A se transformó ayer lo decía Pepe yo ponía atención decía en nuestros tiempos no, no la jugamos era vida o muerte el día de hoy la mamá los lleva con sus luces si se acuerdan a periódicarse en las nalguitas para meterlos ya no chupes mi hijo esto se transformó pero llegaron los chavos llegaron las adicciones llegó la drogadicción muchos dicen no hay puente no es mi pedo está bien te respeto mi hijo yo nomás me pregunto le voy a decir a aquel y ahora ¿qué chingos voy a hacer con estos güeyes? no hay puente de comprensión ¿para qué me los mandaste al grupo? ahora resulta que él también está equivocado tengo dos opciones regular para atrás ir formando mi grupo de jubilados anónimos o pensionados en doble A una subida espiritual o salir al campo de batalla ¿quién me va a enseñar a padrinar a los adictos? ¡los adictos! yo tristemente nada más soy doble A pero mira lo que he tenido que aprender con ustedes que ando apanicado que el pinche bazuco que la antena que la grapa que la línea que la piedra que el crack que el éxtasis hijo que el foco cuanta ni escucharan mis padrinos ya me hubieran anexado cabrón todo con tal de venderte el mensaje todo con tal de decirte que si te queremos todo con tal de decirte que nos vale madre si eres drogadicto alcohólico bulímico incomunicado nos vale madre únicamente queremos que tengas una oportunidad que no nos importa y estoy hablando de forma general que tengas 40, 50 anexos ¿qué me interesa a mí? la línea de doble cesta mientras un cabrón respire respire hay que echarle todos los pinches kilos mientras un cabrón pida café y te es que no está muerto se hace muerto el güey y hay que aventarle todos los kilos pero aquí hay un pequeño problema yo me quiero ir a mi casa situada en mi zona de confort o sea llevar a los niños a los caballitos termino algunos ya lo han escuchado para ser reiterativo nunca como ahora nunca como ahora necesitamos los viejos salir del ataúd salir del sarcófago y empezar a trabajar con los niños necesitamos formar líderes líderes que aprendan a llegar a los grupos con las manos extendidas y no con los puños cerrados líderes que lleguen con la oportunidad de abrir las alas y volar líderes que lleguen a levantar puentes y no a levantar muros líderes que lleguen a comunicar líderes que lleguen a apoyar y no estar chingando líderes que sumen no que reten que multipliquen y no que dividan necesitamos líderes que vuelvan a sentir la magia la mística el amor del servicio porque eso es Dios a final de cuentas doceavo paso doce peldaños no es más que Dios ponle el nombre que quieras Jesús Joshua Yahvé Mahoma Jehová Siva Bisnuo Isilopoza y Krishna ponle el que quieras pero en la energía del amor porque seguimos guerreando porque nos seguimos ofendiendo porque estamos ching y ching en los grupos si el trabajo está afuera acabo de ir al DF de escuchar al viejo no llegó pero los que conocen el DF saben que ahí en la calle aledaña hay una comuna de drogadictos pura mona llegaba llevaba un aijado que somos del INES iba padrino si tuviera dinero una casa y me lo llevaba tú no vas a salvar al mundo algo tenemos que hacer salimos del grupo y estaba una camioneta era 6 de enero de esas que se levantan así le estaban dando regalos y como yo le digo ese servicio ese no viene a rescatar le está dando alegría nada más un día fíjate como estoy en lo conectado a los dos días siguientes llegaron a donde yo trabajo unos chamacos 24 horarios de NESA se les ocurrió ir a esa calle yo no les había platicado nada llevaron templete llevaron comida les dieron de comer y pasaron el mensaje se llevaron a tres dos y les bajaron en el camino sabemos el juego pero uno se quedó si ese se queda y lo tratamos bien y le damos lo que era antes amor tolerancia si le damos lo que nos regalaron ese pinche chamaco va a cambiar su vida pero ese chamaco rehabilitado ¿cuántos me pueden rehabilitar? ¿cuántos te gustan en 20 años? ¿5 Luis? ¿o son muchos? creo que no pido mucho o las 5 pero así como pueden rescatar 50 50 me pueden rescatar 500 500 ese fue el sueño de AA Bill con Bob Billy Bob se chingan a Bill D Bill y Bill D se chingan a Lenny que por cierto después le dio gane con la hija al doctor por eso no lo quería y nos hicimos grandes termino 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 todos los que están en esta sala todos ya están hechos es más muchos ya están allá más del bien y del mal ya tienen toda su estructura y afuera señores a esta hora ¿cuántos chavos y cuántas chavas se van a salir a prostituir? ¿por una pinche grapa de 20 varos? ¿por una pinche pelota de 80? y yo guerreando mentando madres y cuidando un hijo es que de veras un pinche servicio así una charola como si de veras tres cabrones en un grupo peleándose el servicio bendito termino pa' que chingados me traen doceavo paso nomás tiene un significado servicio 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 dormía y soñaba que la vida solamente era alegría desperté me di cuenta que era servicio entonces serví me di cuenta que el servicio estaba la alegría el que no vive para servir no sirve para vivir San Pablo todo está escrito ese fue el legado que te dieron y se los vengo a dar a ustedes yo si vengo a echar humildad a los nuevos de esta de toda esta sala de todo este auditorio échale la mano cabroniz solo no podemos le vengo a echar humildad al viejo en estas salas yo no vine a ofenderte no vengo a raspar tu armadura ni tu corona te vengo a echar humildad cuida tu nuevo cuida tus prospectos forma líderes una cosa si te aseguro nunca va a desaparecer y saben por qué porque Dios nos está protegiendo que Dios nos bendiga si este video te gustó suscríbete dale like y compártelo que tengas felices 24 horas no que no no ¡Gracias!